Música 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 Oh iara, sadapat ku dikali bubu, kubu waca mati tolo, adila, satra rela, kalau rendahin bawah, oh ibu saku hawa. Paling na dire, timur sampai na dire, barat kubuat nasang ini, meter jepa, ak siyo ale, elah, oh iapa, kukul kebola, maulukon sa sayang ku, kukul kebola, kukul kebola, kukul kebola, kukul kebola, ku karnya pasayang. y 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